Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz El pueblo venezolano, gobernadores, alcaldes, poderes públicos y el alto mando militar se pronunciaron en respaldo al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro ante sanciones anunciadas por los Estados Unidos Los gobernadores bolivarianos y gobernadoras bolivarianas repudiamos enérgicamente la infame y bárbara decisión del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica de imponer sanciones contra el jefe del Estado venezolano Nicolás Maduro Moros que violan el derecho internacional y cercenan sus derechos humanos configurando una agresión contra Venezuela El país entero, de norte a sur, de oriente a occidente, rechaza estas acciones del imperio más desalmado que ha conocido la historia y cuya actuación desmedida y felicista ha causado los mayores sufrimientos y catástrofes a la unidad ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo patria gracias